La tarea de la semana es empezar, ya sabes, a planear las cosas para el próximo 14 de febrero. Entonces, esta cita previa, lo que proponemos es un cambio de look, pero no en este parte, sino en el área genital. Esto, por favor, dime, ¿tú qué ves tantas? Dime, ¿cuáles son los looks favoritos de las mujeres? ¿Qué tanto te llegan con otros looks por ahí? Bueno, no es nada en especial, simplemente que lo que más se observa es la depilación. Total. Casi total. ¿En serio? O sea, ¿no llegan con corazoncitos y que gatitos y cosas así? En algunas ocasiones quizá algunas pacientes que están acompañados de otro tipo de tatuajes o algún otro tipo de cosas, ¿no? Pero habitualmente más es la tendencia a la depilación o algún corte más chiquito nada más, ¿no? Más rebajado, más chiquito. ¿Y cómo? ¿Qué tatuajes has visto? No tengo en la mente un recuerdo, pero sí, algunas pacientes, en alguna ocasión por ahí, nombres de sus parejas, algunas cosas por el estilo. Ay, no, 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 no. Qué horror. Imagínate que cambien de pareja. Bueno, por lo pronto nosotros nada más queremos que te acuerdes el cabello. Cosas raras, ¿no? Pero no es lo frecuente, ni mucho menos, pero en alguna ocasión por ahí vi algo parecido. Nosotros ahora nada más te sugerimos algo light. Cámbiate el vello, ¿no? O sea, en este proceso, haz este proceso de cambio, pues una cita de pareja, encuentren el tiempo y el lugar tranquilo, prende algunas velitas, pon música cachonda, un jabón espumoso y si huele rico mucho mejor, ¿no? Frótense los genitales, hagan mucha espuma, que sea esto como la parte cachonda, así medio sexy. Y bueno, pues puedes utilizar diferentes formas, desde un triángulo, el mohack, ¿no? Que es así como rasuradito de los lados y nada más como mechoncito, el penacho, ¿no? Este, algún corazón, forma de bigote, no sé, ya ves que ahorita los bigotes se andan utilizando por todos lados. Finalmente, la creatividad es el límite y, por supuesto, también puedes optar por la depilación total. Aquí lo interesante es que, pues bueno, estén jugando, compartan esta situación y, por supuesto, después se atrevan a divertirse con su nuevo look. En el caso de él, recuerda, no dejar de lado los testículos, porque también se puede ver medio extraño eso. Bueno, fíjate que de repente alguna paciente me dice, doctor, discúlpeme, no me depilé. Como si eso ya fuera como que una ofensa, ¿me explico? Es algo raro. Así es, y pareciera que hemos normalizado tanto esto que debería de ser poco común, pero bueno, esto sucede, es la tarea de la semana y, bueno, a divertirse. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad. Por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias!